Yo ando aprendiendo a usar preciso. Pero qué rayos, cambié mi mira al 4 en accidente. Ah, ahora entiendo. Luffy te gusta en 4. Puras mamá de ninguna para mi jajajas. Ya vuelvo, iré por la mira para poder dar puro rojo. Ojalá nadie me lo haya quitado como me quitaron a mi sobrino. ¿Y tú quién eres? Yo te haré perder puntos jajajas, odio a los camperos. Sus últimas palabras, heroico de pañal. ¿Conoces a Flash? Sí, ¿por qué? Yo también jajajas. Chicos, no me van a creer, me encontré a un hacker. Mejor di que te dio miedo ir solo, si quieres te acompaño jajajas. Ahora sí se los cargo lo que los trajo. ¡Oh, mi madre la bichata! ¡Es el mismo que me persiguió a mí! Hola chicos, quiero mandarles un saludo saquear a Melisa y al Más Pro. Gracias por su apoyo chicos.